La amenaza amarilla, la amenaza amarilla, la amenaza amarilla, la amenaza amarilla Los radares que ofrecen, están detectando mucha gente Nadie sabe lo que pasa, ni la CIA ni la casa Son los chinos que están venidos, y no se dan por vestidos Han saltado la muralla, están pasando de la raya Cobra hacia tu casa, esconde en tu habitación Baja la persiana, vende debajo del colchón Tiro, hito y maos de tú, luchan por el bien no Cuando vengan lo que han hecho, estarán muy satisfechos En la obra están brigando, ahora saben lo que está pasando Mil millones de orientales, están rodeando las ciudades Cobra hacia tu casa, esconde en tu habitación Cobra hacia tu casa, esconde en tu habitación